Ningún motivo bueno para rendirse Sigo fiel a mis pasos sintiendo que alguien me persigue Todos los días siento como se me va el tiempo Desde que cambié de vía me siento más atento Pero es que no tengo lo que realmente quiero Consigo lo que trabajo aunque me guíe por el mínimo esfuerzo Soy un sectario que se guía por buenos consejos Que muchas personas me han dado en mis tropiezos La verdad de mi vida no está muy definida Cuando siento algo lo digo tan rápidamente que te suicidas Soy tan claro que aún así poco de mi se fía Mi corona es mi ironía, mi sonido es mi alma Hace que sonría malos días cuando transmitía lo que de ti percibía Busco noches con buenos momentos Solo espero encontrar paz en mi templo Silencio solo, quiero estar con mi tesoro Lo corroboro entre tanto vale antes Me siento solo como misco, soy gordero Quiero crecer entre verdades y sentimientos Sentimientos y verdades que en la vida ya no valen A diario observo si está nublado el tiempo Me encantan esos días grises los que solo duermo Los sueños me hacen ser perfectos Entre deseos rotos que represento en estos textos imperfectos Esto me lo dedico como niñado y maduro Porque eres solo lo que en mi corazón es puro Vibro con cualquier dulzura adolescente Y muero por estar ahí presente Bulevar de sueños rotos Boulevard de sueños rotos Boulevard de sueños rotos Boulevard de sueños rotos Doy pasos en falso, caigo en las trampas Más absurdas pero no me importan Papalmente el barro, de todo el mundo paso Me siento como un juda, soy mi peor enemigo Cuando me narro, yo contra mi es mi faena Yo contra mi es mi condena Lo que yo piense de ti, mera cena Lo que tú veas siempre es lo que más cuenta Solo quiero llevarte de viaje con mi Vespa Deseo enredarme como trenzas La realidad es que la melancolía en mí es lo que más cuenta En la profundidad del universo Necesito más que un verso, es decir, tu cuerpo Busco clima que enrede dos almas Y mi ciudad pone el mejor ritmo entre palmas Con mi flow hago hazaña, me desahogo Al menos mañana me despertaré entre legañas Bulevar de sueños rotos ¡Vamos!